Inclusión, aceptación en la escuela. Es la conferencia que nos acaba de presentar el profesor Noé Ruiz de la sección 38 Coahuila. Maestro, un tema por demás interesante, pero qué mejor que usted para que nos diga cuáles son las estrategias que presentó para erradicar la discriminación y exhortar a la inclusión. Bueno, pues yo creo que la principal herramienta es la información y buscar que las compañeras y los compañeros docentes tengan estas herramientas, sobre todo en esta parte del lenguaje inclusivo e incluyente, en el que no solamente veamos como una moda, sino lo veamos como algo que nos va a servir en un futuro y que nos está sirviendo al día de hoy, pero que podamos utilizarlo de una manera adecuada. Hablaba usted de nuevas reformas y aportaciones que se están haciendo en la actualidad. Bueno, pues ahora la reforma en la nueva escuela mexicana nos habla de ser incluyentes e inclusivos y ver desde una perspectiva diferente el tema de la diversidad sexual, el tema de los grupos con alguna discapacidad o diversidad funcional y ver cómo se les va incluyendo en las escuelas, cómo se les va incluyendo en las aulas y cómo desde darle una perspectiva de unipersonal, es decir, cómo ponemos al alumno en el centro y cómo nosotros vamos adoptando y adaptando lo que está alrededor para que el día de mañana pues pueda ser un ciudadano o una ciudadana que se pueda valer por sí misma y que pueda ir conociendo y explorando nuevas cosas. Pero también algo que nos está obligando la nueva escuela mexicana es a capacitarnos en estos temas y abrirnos en una perspectiva diferente a lo que conocíamos o a lo que teníamos como conocimiento en años anteriores. Maestro, pues agradecerle y felicitarlo por su participación y bueno, a ustedes invitarlos a que sigan esta cobertura especial dentro de la FIL Coahuila 2023. Palabra de Maestro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de Maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.